¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué carne! ¿Qué estarás? ¿Eh? ¡Hazmelo! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Soy Jose Ultimate Estamos aquí en una nueva video reacción para el canal Y, ok, estamos aquí en una nueva video reacción Vamos a reaccionar al canal de Oleolito Que, con acá, ¿eh? Ya había reaccionado en una padrilla suya Creo que hace un año La de My Hero Academia Creo que duraba como 15 minutos No sé, que hace bastante y no reaccioné este canal Así que vamos a reaccionar ahora este video que subió hace Menos de un mes Que creo, que bueno, es de Renta Gerfer Novia de alquiler o como se llame Que dura como... ¿Cuánto? Duraba 7 minutos, así que no es tan largo Así que vamos a reaccionar a este y a ver Cómo se da esta padrilla, si será distinta A la que reaccioné antes Y bueno, sin nada más que alegar Que voy a... Vamos a reaccionar y a ver que dónde ir A ver cómo está esto A ver que es un canal muy anime, olvide decirlo Me llamo Kazuyakinoshita Soy un universitario de 20 años viviendo solo en Tokio Y por cierto, tengo novia Y es real, real Por favor, deja de seguirme rarito, no soy tu novia Toda mi vida pensé que saquear a una chica La volvería automáticamente en mi novia Estrategia ¿Qué? Después de unas pajas aprendí a amarme a mí mismo antes de amar a alguien más ¿Cogemos? No ¿Nos besamos? No ¿Un abrazo? No ¿Entonces cogemos? Llamaré a la policía ¿Y para qué te estoy pagando? Adoro el acuario Gracias por traerme aquí y pagar por los boletos de ambos ¿Así que así se siente ser un novio? ¿Mariposas en tu estómago? La cartera vacía Jajaja 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 Jajajaja Mijo, me estoy muriendo Jajajaja Dime bien hacer hasta el momento pinche bocoso Mmmmm ¿Y qué vez de ella, mijo? Jajaja Mi novia Jajaja Jajaja Ay, mi hijo, ya nos vamos a servir Jajaja Que felicidad No me lo creo Es tan bonito y baby shigel kume Casi ya se pago para ser tu novia, mijo Jajajaja Lecho Jajaja Jajaja ¿Casi ya era mi di nieto? ¿Cue más aquí antes de? Eres tú, Chizuru? Te presentó a mi novio casi ya. Bueno, esa fue una gran coincidencia. Que gran coincidencia. Vamos a la misma escuela. Que coincidencia. Que coincidencia. Que coincidencia. Venimos de vacaciones al mismo tiempo a la misma pinche playa. A esta hora del día, en esta parte del mundo. Oh, de madres. Los escritores son unos huevones. Y el cabrón está enamorado de su propio personaje. Así que... No es para tanto. Solo debemos fingir ser novios en la escuela, con nuestra familia, con nuestros amigos y en nuestra cuadra. Odio este show. Mierda, tengo una novia tuniada. Es hora de ser una completa zorra, lolxdxd. Hashtag, jajajaja. Hashtag, soy el diablo. Hashtag, me vale verga. Hashtag, todos los hombres son iguales. Mamita-chan. Digo, mami-chan. ¿Qué haces aquí? Solo quiero ver el mundo arder. Hoy que tienes una nueva novia. Bueno, sí. Ay, justo cuando pensé en volver contigo. La odio, siempre pienso en ti, volvamos. Casi ya, ¿quién es ella? Soy mami, ex de Kazuya. Creí que dijiste que nunca fuimos novios. Claro que lo fuimos. ¿Cómo olvidar todas las cochinadas que hicimos? La única cochinada que hice fue jalármela con su foto de perfil. Puerco cerdo asqueroso. No quiero escuchar esas cosas. Oh, ¿no lo han hecho aún? Supongo que no te ama tanto. Solo bromeo, chicos. Casi ya es un pendejo, pero no dejaré que esta vieja me cane. Miren, también tengo una novia buenísima. ¡Ah, su madre! Pero ¿cómo? Estás más... No sé, esto es lo más superficial de toda la super... Especialidad, no sé. Tengo una novia buenísima. ¡Ah, su madre! Pero ¿cómo? Todo superficial. Pero ¿es divertido? Sí. ¿Qué le dijo un cable? ¿Otro cable? Nada, porque los cables no hablan. Esa estuvo buena, cariño. Ok, ese fue el chiste más imbécil que he escuchado. Soy su novia de renta y te conozco. ¿De qué hablas? Sé que también eres novia de renta. Mierda. Y le diré a todos si no me dejas ser su novia, de verdad. ¿Te gusta? Ah, sí. Hace unos días... No mames, no mames, no mames, no mames. Uy, vi pinche tarde. Ay, perdón. Neta, perdón. No quise hacerlo. No llames a la poli. ¿Y así me enamoré de él? Debes ir al psicólogo. Y de verdad, así pasa la fe. ¿Eso es verdadero de la morra loca para que nadie sepa que soy tu novio falso? Sip. ¡Ahí estás, Katsuya! ¡Salgamos a algún lugar! ¡Oh, esta ruca! Debo decirte todos mis problemas irreales y mi invento para atraer la atención que mis padres nunca me dieron. ¡Ayuda, Chizuru! Chizuru es la mejor waifu del anime. Quiero tu enorme... Perene... Dentro de mi... ¡Coño! Por favor... Tan... Fuerte hasta que suene como un cajón que no cierra. ¿O qué? Como acabo de decir, Ruka es la mejor waifu... Un cajón... Dentro de mi... Paifu del anime. Quiero tu enorme... Dentro de mi... Por favor... Tan... Fuerte hasta que suene como un cajón que no cierra. ¿Cómo negarse a tan sincera petición? Que le re-gustás y le paras la concha. ¿Qué? ¿Cómo acabo de decir? Y lo único que escucharás de su vida, el pelotudo. Es la mejor waifu del anime. Voy a intentar conquistarla. Ay, no puedo creer que te voy lleno de vacaciones con tu hermosa novia, mijo. Muchas... Muchas gracias a vuestra suegra. A canijo, ¿y esa quién es? Es miiii. Me engañas en ella. Te odio, chico. ¿Qué es tu qué? Manda al frente. Lo merecías. Supongo... Pero, ¿sabes? Me siento mejor cuando estoy a solas contigo. No me enamoraré de ti después de fingir que soy tu novia. Esto no es una película de Adam Sandler. ¿Segura? ¿Ah? ¿Ya? ¿Ahora? Todo tiene sentido. Por cierto, quiero que ayudes a una amiga que es novata como novia de renta. Ok, este anime ya tiene una chica principal, una ex zorra, una ninfómana loca, y ahora... Hola. ¿Hmm? Una loli tímida. Ay, ay, ah. Nyam. Es la merra más estúpida que he conocido, ¿por qué aparece en este show? Por esto. Uff, bueno, supongo que ahora ella es la mejor waifu. Tiene todos los sentimientos que cualquier serdo podría tener. Bien, ahora debo elegir a una chica entre cuatro. ¿Qué solía decir la abuela? Recuerda, mijito, ante la duda, la más de duda. Este está más grande. Sí, escojo a Chisbro. La fe... Hola, Chorizo. Eh, esa bella decisión. Por favor, déjate salir con caso ya o le diré a todos la verdad. ¿Por qué eres tan perra? Verás, me comporto así porque cuando era pequeña... Nah, no hay flashbacks. Solo soy una zorra porque... Sí, déjanos en paz. ¿Quieres oírlo, no? ¡Lo amo! El guión me hizo muy predecible. Y yo soy la mala. Sigues cobrando la chica que amas. Yo que no soy tan inteligente para tener beca. Y la universidad es cara. Oye, Chisbro, ¿todo lo que dijiste ya es verdad? Sí. Quiero decirte... Vamos, cabrón, dilo. Que... Sí. Yo... Sí. Quiero ser tu novio. ¡Fuck me! Rido un perro. Rido un perro. Me cago. Ok, güey. Estuvo bueno, pero... No, he esperado un poco más, pero güey. Ya no sé, tampoco soy del que entiende las referencias al ánimo porque no veo tanto eso Así que bueno Bueno, si te gustó la reacción, deja el video original de lo de ahorita abajo en la descripción Si te gustó, dale me gusta, 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 dale me gusta Nos vemos en la próxima, soy yo salud y me la chava, adiós, bye 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 Momentos donde Reiji se le olvidó tomar sus pastillas Reiji, el creador de Kanokari publicó una serie de tweets donde dejó en duda su versión de la realidad Cuando fueron a comprar al super, espero que hayan ido en un día de ofertas Cuando Chizuru lo estaba esperando en casa, con esa bienvenida hasta yo no me tomo las pastillas Y cuando Reiji lo estaba espiando mientras se bañaba, lo más cercano que un otaku va a estar cerca de una ducha Pero ella no es real El problema es que mientras más te metes en ese mundo, más quieres visitarle Hasta que empiezas a tirar a mierda a los seres queridos ¿De qué carajo está hablando? No tengo idea